¿Cómo fue lo que pasó en el hecho? Una discusión ahí. Yo me fui a desapartar. Llegó otro chamaquito ahí con otro más, con un revuelo. E intentó tirar. Tenía rato. Yo me mandé. Pero me pegó a mí. ¿Tú no tenías que ver nada con ese problema? Simplemente estabas en el medio. Sí, desapartando. ¿Dónde ocurrió eso? El Dorolindia. ¿Cómo es tu nombre, joven? ¿Dónde fuiste baleado? No, 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 no.